bienvenido a mi canal como es 2013 una vez más con ustedes amigos de youtube aquí tengo en mi mano una máquina portátil una mini máquina portátil que cose como si fuera una máquina eléctrica o cualquier otra máquina grande y vamos a ver esta máquina funciones partes como se pasa el hilo y cómo usar esta máquina de coser portátil y vamos a sacar la caja acá está cómo se puede hacer pantalones, faldas, blusas se pueden hacer todo lo que tiene que ver con la costura entonces vamos a sacar de la caja y esta máquina portátil tiene también un manual aquí está en este manual está todo las instrucciones de cómo se debe usar cómo se debe poner el hilo, cómo debe hacer que esto trabaje y vamos a ir viendo poco a poco y terminando ya con la costura bien este es su manual estos accesorios acá tiene un accesorio para pasar el hilo para pasar el hilo es esto y el otro de acá es para donde se puede poner el carrete el carrete de hilo así como este se pone acá y vamos a abrir para ver cómo se pone este se pone así de esta manera en este momento bueno este cuando queremos usar este carrete normal pero en este momento esta máquina está con un carrete que sería la bobina que está colocado acá ¿no? yo lo puedo sacar la bobina y lo puedo poner o puedo sacar esto y poner el de acá cualquiera de estos puedo ponerlo ahí y listo ya funciona ahí con eso ¿no? pero vamos a probar primero con el carrete con lo que ha venido con el encarrojador bien esta es una máquina tiene un un el hilo donde se pone el hilo sé que en este caso es un carrete luego se pasa por acá este es el prensa tela no el prensa hilo este es el prensa hilo luego tenemos el prensa tela que vendría a ser esto este es el prensa tela y aquí tenemos la aguja este es el tornillo para aflojarlo y sacar el tornillo la aguja y poner otro ahí acá en esta parte tiene un resorte este resorte hace de que cuando lo apretamos y luego regresa de nuevo y en la parte de abajo tenemos el mecanismo el mecanismo de costura donde entra la aguja con el hilo y empieza a coser bueno aquí también lleva un resortes y ya tornillos entonces esa es toda la máquina que tiene bien vamos a probar primero con este hilo aunque debemos cambiar de hilo porque acá no se va a ver porque esta es la tela es de color rosado el blanco casi no se va a notar entonces que tal si le ponemos un hilo un hilo verde o azul cualquier de los dos para poder de paso aprender como se pone el hilo acá la máquina y para ello lo vamos a sacar esto lo sacamos y luego ponemos de acá este listo ya esta ya esta colocado ahora vamos a poner este el hilo el hilo tenemos que pasar por este agujero que esta aquí bueno tenemos que sacar todo este este vamos a sacarlo todo lo ponemos ahí y ahora ya que lo hemos sacado vamos a poner el hilo vamos a colocarlo como indica el manual y ponemos ya esta ahí lo pasamos por acá y luego pasamos el hilo por el prensa hilo este es el que va a calibrar el pase de hilo porque si esta esta muy flojo porque tiene para ajustar ya va a va a quedar muy flojo la costura ahora este tiene acá otro otro agujero por donde tenemos que meter la el hilo le metemos el hilo por ahí ahora si nos hace difícil colocar el hilo que tenemos que hacer que tenemos que hacer listo ya esta el hilo ahí esta colocado ahora lo vamos a poner a la aguja ya esta le ponemos el hilo ya esta ya esta el hilo puesto hoy lo jalamos a esto y entonces entra una vez adentro ya esta puesto el hilo a la aguja hoy que vamos a hacer vamos a hacer que tiene que entrar abajo del prensatela así lo presionamos el prensatela hacia arriba luego lo jalamos la aguja el hilo una vez hecho así ya entonces empezamos a coser vamos a coser esta tela que tenemos acá y vamos a coser de esta manera levantamos el prensatela levantamos el prensatela y la presionamos ahí vamos a coser bueno vamos a empezar de acá para acá listo y apretamos acá listo muy bien ahí tenemos la costura eh el otro lado esta ahí eh queda excelente ve ve la costura queda bien como cualquier otra maquina grande o eléctrica seguimos cosiendo acá podemos pintar o poner una raya por donde queremos este hacer que la maquina cosa y así suficiente vamos cosiendo toda la tela tan sencillo y práctico esta maquina de coser manual eh portátil una mini maquina para cada persona que puede salir de viaje puede ir a algún otro sitio no ocupa espacio nada de esas cosas la aguja es estándar de cualquier maquina de coser lo hace nada más lo coloca en la posición y listo y eso es todo vamos a sacarlo ahora la tela porque ya está ya está este cosido con una con una tijera lo cortamos el hilo y listo ya tenemos ahí y esta es la costura de la máquina bien eso es todo por hoy amigos será hasta la próxima